Música Los delfines de río son una de las especies más carismáticas e interesantes que habitan en la Orinoquía, uno de los reservorios de agua dulce más grandes del planeta. Ellos han sido testigos silenciosos durante millones de años de todos los procesos que han afectado de una u otra manera regiones tan importantes como la Orinoquía, llegándose a convertir en los predadores tope de los ecosistemas acuáticos. Los delfines de río son muy importantes porque son indicadores del estado de la salud de los ecosistemas acuáticos. Si tenemos un número grande de delfines, sabemos que hay una buena disponibilidad de peces. También a través de ellos podemos medir el efecto de los contaminantes y otras amenazas en la región. Sin embargo, a pesar de su importancia, estas especies están amenazadas por factores como cambio climático, pérdida, destrucción del hábitat, sobrepesca. Y esto se refleja mucho en regiones tan importantes como la Orinoquía que compartimos entre Colombia y Venezuela. Algunos de los efectos concretos del cambio climático sobre los delfines se reflejan sobre todo en sus hábitats. La temperatura del agua aumenta, las lluvias disminuyen y eso hace que se genere un nivel de acidez mayor en los ríos. Genera mayor cantidad de dióxido de carbono y disminuye la cantidad de oxígeno disuelto. Eso se refleja en los peces que al no poder respirar en esos sitios, tienen que abandonar los ríos y tienen que irse a otras áreas e inducen a los delfines a moverse. Entonces, quedamos con ríos que aparentemente tienen una buena cobertura de agua, pero en unas condiciones anóxicas que no permiten que vivan ni peces ni delfines. Para disminuir estos impactos sobre las poblaciones de delfines de río en las cuencas del Orinoco y el Amazonas, junto con otros aliados, hemos creado desde hace 10 años un programa de conservación de delfines de río en Sudamérica. En países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Algunas de las acciones que estamos realizando es, por ejemplo, hacer rescates de delfines en ríos como el Yucado, el Cusiana, el Arauca y el mismo Orinoco. Las aguas bajan muy rápido por el tema de cambio climático y nos ha tocado transportar los delfines de un sitio a otro. Además, hemos hecho estimaciones de abundancia, hemos trabajado en educación ambiental con las comunidades locales y se han generado proyectos productivos y el tema del ecoturismo se ha fortalecido alrededor de la observación responsable de delfines. Hemos trabajado con gobiernos creando planes de acción para estas especies donde podamos vincular la conservación de los delfines con áreas protegidas, con parques nacionales. Y de esa manera, usar los delfines como un símbolo para la conservación de grandes áreas que nos ayuden a no solamente el tema de conservación del mismo animal, sino de los ecosistemas y de adaptarnos al cambio climático. Yo me adapto cuando entiendo que la historia, el presente y el futuro de los delfines de río está estrechamente ligado al futuro de la Orinoquía. Y junto con otros actores, trabajamos para que esa especie tan importante, desde el punto de vista económico, biológico y cultural, siga sobreviviendo. ¿Y tú cómo te adaptas? ¿Y tú cómo te adaptas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!